Una información y ya vamos a hablar de un accidente con derivación fatal, una familia enlutada, estoy hablando sobre la avenida Defensores del Chaco, prácticamente frente al mercado de Abasto, una persona, un vendedor ambulante, un vendedor ambulante fue arrollado por un motociclista. Esta persona falleció en el mismo lugar, se trata de Jorge Fabián de los Santos Duarte, de 48 años de edad, y ahí estamos observando el conducto. Una moto de alta gama, una motocicleta de marca Honda de 900 cilindradas. ¿Y cómo fue el accidente, Rodolfo? La persona iba a cruzar la calle y no cruzó íntegramente, por lo visto el motociclista, según testigo, venía a alta velocidad, no pudo evitar el arrollamiento, le embistió a la persona, allí mismo fallecido, y el motociclista cayó en la capa asfáltica, tenía casco, pero de igual manera sufrió heridas de consideración y también el motociclista fue, por lo menos el motociclista fue derivado al hospital de trauma para la atención médica correspondiente. Ya no estaba en el lugar, sí, el cuerpo todavía continuaba cuando nosotros estábamos. Entonces, accidente fatal sobre la avenida Defensores del Chaco, frente mismo al mercado de Abasto. Guillermo Torres, oficial de policía. Entre una persona que intentaba cruzar la avenida hacia el Abasto, ya que el mismo estaba domiciliado en el barrio de San Pablo, la víctima fatal fue indicada como Jorge Fabián de los Santos Duarte, paraguayo soltero, 48 años, vendedor ambulante dentro del Abasto. Y como victimario fue indicado el señor Arnaldo Andrés Uruguay, paraguayo soltero, 37 años, que se encontraba a bordo de una motocicleta de la marca Honda, modelo CBR 900, que se encontraba circulando sobre dicha, sobre la mencionada avenida, con dirección al norte. ¿Qué se pudo decir con relación a este accidente? ¿Y la persona iba a cruzar? ¿Cómo está el tema? ¿Iba a cruzar literalmente? Iba a cruzar, en la segunda calzada ya fue embestido por la motocicleta, en mención. Y que después de aproximadamente 250, 300 metros, perdió el control, volviendo a pasar al carril contrario, donde se cayó al pavimento y sufrió lesiones graves. Ahora mismo está en el hospital de trauma. O sea que tenía alta velocidad. Alta velocidad, según testigos.